a la 1, 2, 3 de Benito Vagamundasas Ya tú sabes con lo que es Joel Ayer, el duro de los duro, el fuerte de los fuertes El que se acostó con tu tía A.K.A. Your uncle ¿Qué me tienes en el día de hoy? Hoy te traigo Mexor, mexicanos al grito de guerra Pero antes de la reacción quiero mandar un saludito a los vagamundos de este canal Los miembros José Ávila, Roma, Travieso, Carlos Maceda, Alex Cervantes, Omar Ochoa, Juan Martínez I'm Tijuana y Kawabanga with the Beats No se olviden de comentar, no se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like No se olviden de compartir también siquiera se parte del Discord El link está adelante, métanse para allá RU, like Bueno, ven ahora, reacción Mexor, mexicanos al grito de guerra Esa es la misma manera que ahorita Es la misma manera que ahorita ¿Mexicanos? ¿Lo sigo así? ¿Lo sigo así ya? Nuestra patria nos hace un llamado Necesitan auténticos patriotas Y valientes guerreros Nuestro deber Es defender nuestro país Como siempre lo hemos hecho Que Dios Y las dolorosas bandas de la ira mexicana ¡Viva México! No ¿Ustedes son dueños de la reacción o es verdad que sí? No tienen que pagar promo esos tigres No es verdad, porque Dios mío ¿No pueden pasar un poquito por ahí un poquito más bajito con los motores? Dios mío Pero viva México libre Recordando nuestra historia y las gloria del pasado Recordando un patrio muy encantado y fue de un soldado Los ejércitos aztecas preparados a la vez A entrenar nuestra muerte con las tomas de porteras españoles invasores Pero una investidura de los perros mexicanos Amosa armadura en 1803 Tu misión independencia Como tanto de advertido a la carne Y sin crevenciones Me está gustando este flow Porque me está dando flow a Me está gustando Educación Exacto, de cómo sucediera la cosa Los años Muy duro Muy bacana la vaina Tienes con espíritu valiente Vivieron por un gran sueño Una nación independiente 1821 Tanta sangre no fue en vano De la semisalga surge El imperio mexicano ¿Qué se rambuló? Intentaron reconquistarnos La suñir es soberana Al invasor Le confirmamos En el norte Los atachos Atacados Sin detrás Atrapen a los traidores No vamos a fusilar Los que robaron Tejas Alimarias Intensadas En álamo Pagaron por masacre Los piratas Los antisa expansionistas Quieren más de esos notorios Tienen macho Con el norte Quieren más Nuestro territorio Para un chapulte Ven con descarga Y con desquicio Lucharon hasta la muerte Atacado de San Patricio El Arizona Nuevo México Y la alta California Esa herida no se cierra Simplemente se transforma Bueno, ahí está hablando Sobre el baño de Nuevo México California La baño de Texas Exacto, Texas El cambio de territorio ahí Muy duro Muchos años Desde la última ocasión Desde Europa Y a la próxima invasión El 5 de mar Empezaron las agresiones Los valientes Acabezla Se dieron sin municiones En canales de un vivo Por miflés y por machoques Parejo los cañones En el orden de los franceses En el campo de batalla El enemigo es una izquierda La victoria es mexicana Indignados a la cosa Soldados Nuestro amado México Se bajó con la sangre De miles de hombres y mujeres valientes Que vieron su vida Por una causa justa Por nuestra tierra Por nuestra libertad Hoy Nos toca a nosotros luchar Al ataque Al ataque Olvido dios No lo pases No decimos A las noticias Lo que en la vientre Estamos altos De injusticia Amentos y fusiles Prepárense para la acción Escuchamos Todas partes Viva la revolución En esta lucha invernal No se pierde No se empata Lleva tierra y libertad Viva mi general Zapata Y el traidor se le captura En la pared Se le escribía La leyenda mexicana El general Francisco Villa Y a mitad de uno también Que están incluyendo Los nombres exactos De gente importante Muy duro Muy duro Está duro eso 1926 Prepáren armas en los cerros Viva Cristo Rey Quitaban fuerte los cristeros En la Biblia Que fue lo que el dijo Yo no entendi Déjenos saber en los comentarios Si ustedes saben lo que el dijo Ahí en la lengua que el usó Intención de la conciencia Para ya no repetirla Nos ocupas de asustador Y militar en acción Para luchar por tu tierra Para luchar por tu nación No necesito arma Mucho menos de las barras Fuermamientos, mi talento Y las palas, mis palabras Los tiempos han cambiado Siguen los mismos errores Y ahora queda Sin guardel para todos los traidores La violencia y la injusticia Hoy azota la nación Se combaten estos males Con unión, educación Recordemos a los héroes Y honremos su memoria Los mexicanos de estos tiempos No vamos a hacer historia Está duro, está duro Eso Está duro 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 Me gustó, me gustó Muy educativo Muy educativo Hubo una parte Donde hizo una lengua Que no reconocimos Si usted sabe Lo que él dijo De no saber en los comentarios Pero me gustó mucho Me gustó mucho Si llegaron al final del video Por favor ponga la bandera de México En todos los comentarios En todos los comentarios Que el que llegó a este momento Del video Ponga la bandera de México Y México Ustedes son unos duros Están independientes Dando plomazo Y machetazo A normality.com Y ya Yo soy Cripicio Yo soy Jorge Al aire Y esto es a lo oscuro Te ve Peace